¿Qué es el hospital Thompson? 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 ¿Qué va a cambiar la vida al vecino que va a llegar a atenderse y a los médicos que trabajan en la guardia, al personal que trabaja en la guardia? Por lo tanto, este va a ser un cambio muy importante y muy favorable. La atención va a ser mucho más ágil y mucho más eficiente. Nosotros venimos apostando fuertemente a la salud pública con la puesta en valor de los centros de atención primaria, con los proyectos del nuevo hospital de salud mental y también de rehabilitación que está también licitándose para iniciarse las obras. Pero sin duda que la obra del Thompson y la posibilidad de avanzar en esta etapa nos va a permitir poder darle una respuesta y un servicio en la salud. para muchísima gente, muchísimos vecinos en San Martín que no tienen prepaga, que no tienen obra social, que se atienden en este hospital. Hemos mejorado muchísimo los servicios, hemos incorporado profesionales, estamos incorporando equipamiento y toda esta obra nos va a permitir realmente dar un paso importante en la calidad de la política pública, de la política de salud que queremos brindarle a los vecinos de San Martín. ¡Gracias!